Buenas noches San José En compaña de su esposa Aquí estoy, aquí estoy en su presencia Si sirvo, si sirvo de alguna cosa ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres Señora, señora Doña María Aquí nos, aquí nos mandó mi Maire A cantar, a cantarle nueve días Nosotros, nosotros los de Pomayre ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres Señora, señora Doña María Cogollí, Cogollito de Cedrón A su niñito, a su niñito le traigo Dos metros, dos metros de Moletón ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres ¿Dónde está San José? ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres Son José? Con el niño y María los dos ¿Dónde está San José? Con el niño y María los tres